Arena finalizó las inscripciones el pasado fin de semana para los aspirantes a candidatos a alcaldes. En Usulután, el empresario Santiago Martínez espera inscribir a su planilla ante las autoridades del Partido Tricolor antes del 14 de junio, tiempo estipulado durante el proceso interno. Todo va caminando bien, ahorita estamos en la preparación de la planilla que nos piden que tenemos que inscribir el 14 de junio y pues algunos se están capacitando, ¿verdad? Porque piden la constancia de ideología, entonces tienen que ir a recibir ese curso que es de dos días y pues creemos de que vamos cumpliendo con las fechas y eso pues nos alegra porque realmente pues vamos llenando los requisitos que pide Arena. ¿Qué tipo de personas le van a acompañar en esa planilla? Bueno, estamos buscando personas que les guste el servicio, que hayan trabajado voluntariamente en instituciones ayudando a las personas y eso pues creo que va a ser fundamental porque este tipo de personas está acostumbrada a dar y a no recibir, ¿verdad? Entonces eso creo que va a ayudar un poco a que la gente se concentre más que todo a trabajar por los demás, saber qué se hace y no pensar en otras cosas que de repente podrían llegar a la cabeza. Para Santiago Martínez, un equipo multidisciplinario integrado por diferentes sectores del municipio podrían ser parte de esa planilla que inscribirá ante el Partido Tricolor. Pues fíjate que estamos tratando que sea variado, más que todo institucional, ¿verdad? Que sean de algunas instituciones, ¿verdad? Que algunas personas lo han propuesto y líderes de comunidades de los cuatro, bueno, digamos, como zonas, ¿verdad? De la sur, norte, sur, poniente, nor, oriente, a modo de que vaya de diferentes áreas para que así todos puedan aportar ideas y necesidades y que estén pendientes de sus zonas y poder trabajar en caso de que se pudiera dar la oportunidad de que este equipo pudiera llegar a trabajar. En las últimas semanas se conoce del apoyo que expresan los habitantes de Usulután para las aspiraciones del empresario de convertirse en candidato por arena. Bueno, yo quiero agradecer realmente porque se escucha mucha gente que dice que nos va a apoyar y eso pues es bueno porque realmente llevamos buenas intenciones y creo de que con las personas que se están buscando se puede llegar a pensar en que un cambio sería real en el desarrollo, el trabajo de Usulután y que la gente pues esa desmotivación que tiene vuelva de nuevo a confiar en personas que puedan llegar a la municipalidad. Sobre el padrón electoral del partido arena, donde se encuentran los nombres de las personas que estarán eligiendo el candidato para los próximos comicios, Santiago Martínez hace una valoración. Fíjate Medrano que ya el padrón ya está, ya lo pusieron en la sede y ya se está revisando al menos con las personas que se puedan visualizar que tienen algún error en los apellidos o que no aparecen en este padrón, se está revisando para poder hacer los cambios necesarios en San Salvador y así pues puedan aparecer el día de la elección. Esa es la idea de que el padrón esté, lo podamos revisar, visualizar y las personas que no estén pues revisar el por qué no aparecen, si es que puede hacer que Usulután sea de otro municipio y por eso no aparecen o algún error que haya habido y también con los apellidos o nombres que pueda haber alguna letra que esté mala. Entonces se está revisando para poder, va a haber un tiempo igual en estos días para poder hacer las correcciones necesarias. El empresario Usuluteco espera que las personas que sean habilitadas para poder votar en las internas tengan la oportunidad de ejercer el derecho que les asiste de una forma directa y secreta y puedan elegir al candidato que lo represente en las próximas elecciones del año 2018. Para Telenoticias 61 reportó Francisco Medrano.